Hola, ¿qué tal? Adorados angelitos terrenales, soy Ariadna Tapia, me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión para compartirles los mensajes de Chamuel Arcángel como regente del año 2017. El divino Arcángel Chamuel, su nombre significa el que ve a Dios, trabaja con el rayo rosa, con el amor incondicional, con el amor universal, custodia el sagrado corazón de Jesús. El hecho de que nos rija es muy positivo ya que establece una conexión directa con el gran espíritu, con Dios, establece una introspección maravillosa en donde muchos de nosotros nos vamos a hacer preguntas fundamentales como ¿qué estamos haciendo aquí? si lo que estamos haciendo en este momento, en este lugar, aquí y ahora, nos está llevando al lugar donde queremos estar. Esto se conecta directamente a una sensación en la cual, en algunas ocasiones, nos vamos a preguntar ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos? Vamos a experimentar una sensación de vacío, pero este vacío será inmediatamente llenado por nuestra propia conciencia, por la luz de nuestro propio autoconocimiento. Y es que comienza un ciclo nuevo, es como un reset. Recordemos que el año 2017 suma 10, lo cual se reduce a número 1. Nos habla de un año que está por iniciar, de un año que está por empezar. Es como un renacimiento, pero no es un renacimiento en cero. Es un renacimiento con todo el background que nos rige de todo lo que hemos vivido y experimentado, de todos nuestros aprendizajes. Se nos invita constantemente en este año, se nos va a invitar constantemente a traer esos recursos ya aprendidos en el pasado para utilizarlos en el presente. Esto es, si ya anteriormente mi vida no me estaba dando los resultados que yo deseaba, pues entonces ahora voy a aplicar todo lo que ya aprendí para llevar mi vida a donde sí quiero estar. El poder mental, el poder psíquico se desarrolla muchísimo en este año 2017. Va a haber una mayor conexión con lo sagrado, va a haber una mayor conexión con los ángeles, va a haber una mayor espiritualidad dentro de cada uno de nosotros en el camino que así elijamos. El camino de los ángeles y arcángelos, por supuesto, estar abiertos para darnos mucho centro y mucha luz ante todas estas preguntas existenciales y este momentáneo sentimiento de estar perdidos y no saber hacia dónde vamos. También durante el año 2017 vamos a estar constantemente enfrentados a la dualidad de nuestro ser. Esto quiere decir la parte de luz y la parte de oscuridad, sabiendo y entendiendo que no son partes contrarias sino complementarias, sabiendo y entendiendo que la parte de la oscuridad siempre nos va a dar el área de oportunidad para crecer y para decidir y elegir hacer las cosas diferentes. Nos vamos a ver sometidos y enfrentados muchas veces a nuestra propia oscuridad, la que conlleva directamente a los caminos de la ira, porque efectivamente también el planeta regente de Chamuel es Marte. El planeta regente de Chamuel es Marte, entonces también se habla de guerra, se habla de guerra interna, que se va a ver reflejada en guerra externa y esto va desde la parte individual hasta la parte colectiva. Desde el año 2010 ya se ha estado, pues de alguna manera, deteniendo esta influencia de un sentimiento guerrillero en las personas a nivel individual y a nivel colectivo. Esto nos habla que hay que elegir conscientemente la paz interna para poder reflejarla en la paz externa, ya que puede haber levantamientos sociales, puede haber mucho movimiento. Este año es de muchísimo movimiento, de un movimiento de un día para otro. Podemos cambiar de una creencia a otra con el fin de crecer, podemos cambiar de residencia, podemos cambiar de trabajo. Se nos van a presentar una y mil formas de cambio y de expansión en nuestras vidas, en las disciplinas a las que nos desempeñemos todos y cada uno de nosotros. Otra de las cosas importantes es que también se nos va a estar enfrentando con este constante deseo de cambiar, con esta inconformidad que en muchas ocasiones nos va a hacer sentir como cansados, nos va a hacer sentir como inquietos, nos va a hacer sentir irascibles. Por lo tanto, esto es un llamado directo a la paz porque todo cambio que se está dando tiene que ser para el crecimiento. Y si en un momento dado contactas con la ira o contactas con cosas que de alguna manera no te están haciendo sentir bien, este es un proceso individual, no hay que llevarlo afuera porque evidentemente puede haber muchos cambios, puede haber muchos desajustes que vamos a proyectar a nivel colectivo. Es muy importante hacer un llamado a la paz. Desde el punto de vista de las relaciones, desde el punto de vista del amor de pareja y el amor filial, es un año donde Chamuel nos va a acercar muchísimo a los lazos familiares, a los enlaces familiares. Es un año donde la familia nos va a dar la base para salir a dar la cara al mundo. Si en este momento tienes problemas con tu familia, si estás en problemas de pareja, bueno, hay que tratar de conectar directamente con la reconciliación, con el acercamiento que siempre nos va a dar el divino Arcángel Chamuel. Algo sumamente importante es que las relaciones familiares van a tender a fortalecerse totalmente y las que de plano no puedan estar por circunstancias externas o porque así es su elección, van a tronarse, van a dividir definitivamente o por lo menos durante un periodo de años importante. Pero la tendencia del año es a rescatar los lazos familiares. El año 2017 está marcado por la lealtad, está marcado por la elección de la lealtad tanto de pareja como de familia. Las cosas que no están siendo leales o las personas que no están siendo leales, bueno, van a tender a hacerlo por elección propia después de una reflexión. Es un año de mucha lealtad, es un año de mucha fidelidad. Es un año donde en la cuestión económica se nos está invitando a ser cuidadosos con el dinero. Algo bien importante es que no hay que esparcir la idea de que va a haber crisis o de que está habiendo crisis porque es muy importante que entendamos que nuestro poder de pensamiento es fortísimo. Y si estamos invitando a que toda la gente aplique el conocimiento que ya ha tenido de vidas anteriores o de años anteriores en este momento, en este año, en este lugar aquí y ahora, también estamos invitando a que las personas comiencen a aplicar lo que tanto han leído, lo que tanto han escuchado, el poder de la mente, en dónde quieres estar. En la cuestión económica se nos está pidiendo ser cuidadosos, ser precavidos con el dinero, más no se nos está diciendo que va a haber carencia. Ok, algo muy importante. Una cosa es que elijas en qué vas a gastar y en qué no. Y otra cosa importante es saber que es un año donde no va a faltar el dinero. Ahora, algo muy importante también es un año de consolidación y de expansión. Hace un momento que hablaba que es un año uno, que es un año de reset, es un año como de inicio o reinicio de tu vida. Estamos hablando de que es un año donde si así lo eliges de manera muy consciente, va a haber un despertar de la conciencia y va a haber una consolidación en tu carrera, va a haber una consolidación en tu vida, va a haber cambios favorables. Y si así lo eliges, todo este shock interno que vas a vivir o este movimiento interno que vas a vivir con el fin de operar cambios, te puede estancar si no le das un paso adelante, si no le das a este sentimiento como un uso adecuado, propositivo y sobre todo proactivo. Movimientos muy rápidos, cuestiones económicas cambiantes, pero no crisis. Por el otro lado, algo muy importante que quiero que sepas es que hay que desarrollar mucho tu don psíquico, tu poder psíquico, el poder de la mente, el poder de tu intención, en dónde quieres estar, fortalecer los lazos familiares, aprovechar las oportunidades. Habrá algunos conflictos, por supuesto, a nivel mundial, en la Unión Europea, en Italia, habrá algunos conflictos también, pues con todas estas comunidades islámicas van a seguir en conflicto. Por supuesto, esta situación que se ve venir tan complicada en los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, no lo será tanto. Ya vamos a ir viendo a lo largo del año que, aunque sí, vamos a tener que tener muchísimo cuidado con estas cuestiones de la discriminación, las deportaciones, que sí, definitivamente, se van a dar. No es tan fuerte lo que va a suceder allá en los Estados Unidos para con los latinos. Hay que tomar en cuenta que todo es un área de crecimiento, un área de oportunidad, si así lo elegimos. Un año que nos va a tocar vivir cuatro eclipses, dos solares, dos lunares, una superluna. El 3 de diciembre tenemos que estar observando muchísimo qué pasa con nosotros internamente, qué necesitamos y qué requerimos generar en nuestras vidas. Esto es algo sumamente importante. Entonces, algunos cambios, oportunidad de expansión, cambios de residencia, apertura de caminos. Tú como profesionista te vas a ver constantemente como movido por, ya hago esto, bueno, pues quiero hacer otra cosa. Te vas a expandir, va a haber como mucho movimiento en ese sentido. Cuidado con el estado de ánimo, cuidado con el sentimiento de sentirse perdido, porque vamos a andar como muy al extremo, vamos a andar como muy bajoneados o muy high, o muy hyper. Entonces, es bien importante que aprendamos a observarnos, que aprendamos a saber que nosotros somos los capitanes de nuestra embarcación. Nosotros no somos personas que andamos por ahí a la deriva. Nosotros elegimos a qué le damos el poder, a qué le damos la atención, qué vamos a hacer con las oportunidades. Una cosa es actuar por impulso y otra cosa es aprovechar las oportunidades. Recuerda que hay que saber bien qué quieres para saber reconocer cuál es una oportunidad y qué sería un impulso. ¿Ok? Esto es algo sumamente importante. Esto es algo de lo que te puedo compartir. Te voy a ir compartiendo más información. Por supuesto, mucho amor filial, mucho apoyo en la familia, solidaridad, mucha luz, mucha conciencia, mucha conexión con los ángeles, con los arcángeles, mucha meditación, recobrar el centro, no caer en provocaciones ni en miedo. Y sobre todo, construir una masa crítica en luz, en conciencia, en una mayor madurez, en un mayor conocimiento de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. ¿Ok? Te dejo un beso enorme. Vamos a seguir compartiendo más videos. Mientras tanto, disfruta tu año 2017, invoca a los ángeles y arcángeles, hazlos parte de tu equipo, hazlos parte de tu circulación para que te ayuden a alcanzar tu más alto destino. Mientras tanto, sea muy consciente de lo que estás generando, de lo que estás creando. Fortalécete también desde tus ancestros. Este es un año donde hay que darle como mucho lugar a los ancestros, mucho respeto, honrar a los ancestros. Un año en donde también si estás repitiendo situaciones desde tu árbol genealógico, desde tu estirpe, por ejemplo, el lado femenino, el lado masculino o de los dos. Hay que cerrar ciclos. Hay que entregar las cosas de quién son. ¿Ok? Si estás repitiendo una serie de patrones, bueno, pues tomar la parte fuerte de tu familia, de tu linaje, no la parte que viene con la deuda, con la carga, con la enfermedad, con la repetición de patrón. Sobre todo cuando esta repetición, cuando esta repetición de patrón no es positivo. ¿Ok? Voy a seguir subiendo mucha más información. Te amo. Soy Ariadna Tapia y pues cualquier comentario déjamelo ahí abajo. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Te deseo mucha paz desde mi corazón, amor incondicional y sobre todo que encuentres las respuestas que estás buscando dentro de ti y con ayuda de los ángeles. Hasta la próxima.